¿Qué es el motivo de la maquinaria? Para detener todo lo que tiene que ver con el asolve y todo lo que baja de la montaña, tanto oriente como poniente, y que son las que vienen a inundar nuestro malecón. Bueno, nos dimos cuenta que particularmente no se empezaron a trabajar las máquinas ahí, sí se estuvieron trabajando en lo que viene siendo el arroyo de los volcanes y en otro tipo de cosas, pero no particularmente para lo que fue la petición, cuidar el asolve de nuestro lago, que no se siguiera asolvando más. Entonces, tuve varias quejas o peticiones de la Asociación de Afectados de la Laguna aquí de Zapotlán, donde me decían que ellos fueron las principales acciones que presentaron para que trabajáramos en lo que viene siendo ese trabajo aguas arriba en los gaviones y en las cárcavas. Entonces, bueno, prácticamente el convenio vence, vence en un mes que teníamos con el municipio, con el ayuntamiento, y yo decido retirar las máquinas, no de Zapotlán el Grande, sino de los trabajos que estaban haciendo aquí, y están ahora trabajando directamente con la asociación, directamente en el beneficio de nuestro lago, ¿no? Limpiando ya unas cárcavas que tenemos, desasolvando para que los gaviones queden libres y detengan todo, todo el asolve y todo el lodo que va a llegar de tanto a la montaña oriente como poniente. Y también ya tenemos un proyecto que estamos trabajando a la mano con ellos, para que aparte de limpiar esas cárcavas, seguir haciendo unas adicionales también. No porque es maquinaria de módulos ADER, o sea, el municipio tiene unas máquinas asignadas de a toda máquina que son y están a disposición del presidente y del municipio, en la cual ellos pueden hacer todos los trabajos que tengan que hacer en beneficio de Zapotlán, pero yo mandé maquinaria adicional del módulo SADER. Mandamos una 320 y mandamos dos volteos, que es una maquinaria adicional que me pidió el presidente, que en su momento era para ese tema, del cual ahorita siguen trabajando en Zapotlán grande, digo, eso es una buena noticia, siguen trabajando ahora sí en el lugar indicado, ¿no? Limpiando las cárcavas, desasolvando los gaviones y empezaremos a hacer otras dos, tres más en lo que nos permitan las lluvias de este temporal.